Dejo de lado un rato la análisis de las elecciones para meterme en uno de los temas de Bahía, porque además lo acabo de mencionar. ¿Le llamó la atención esto que está sucediendo en Spur, con estas familias que salieron a tomar terrenos, este audio que se conoció de un conocido abogado de nuestra ciudad? No, a ver, no me llama la atención la actitud de la familia. Si hay un abogado que les dice que salgan a surpar tierras porque la justicia no va a hacer nada, incluso menciona algunas otras entidades u organizaciones como la CTA, que estaría avalando esto. Entonces si un abogado, si la CTA o algunos otros sectores instan a la gente a que vayan a tomar tierra, es lógico que la actitud de la gente va a ser esa. Claramente no es el camino, nosotros tenemos responsabilidades, hemos concretado las denuncias pertinentes en el foro federal por ser tierras de nación, en el foro provincial porque tenemos, si no estamos sometidos a los deberes de funcionarios públicos, nosotros tenemos una custodia de esas tierras y frente a la usurpación tenemos que concretar la denuncia, lo hemos hecho, esperamos que la justicia actúe, pero más allá de eso lo que decimos es, este no es el camino. Claramente, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, comprendemos la situación de mucha gente, en muchos casos lo hemos solucionado, y hay antecedentes. Cuando se produjeron las tomas en Villa Miramar, que también era una situación bastante similar, fuimos, dialogamos con la gente, se comprendió, se entendió, se levantó la toma, se erradicó toda la usurpación que había detrás de Villa Miramar, y se solucionaron casos individuales en base al diálogo. Evidentemente, me preocupa esta actitud política de ir a instar a gente humilde a tomar tierras. Además, estamos hablando de tierras que tienen proyectos concretos, uno de ellos que está bastante avanzado es el proyecto para que el Club Villamitre amplíe su campus, hay otras entidades que están trabajando en el AVE, en ADIF, con estos proyectos, con lo cual, evidentemente, insisto, este no es el camino, lo que preocupa es que políticamente se aliente esto.